Resulta que la persona a quien nosotros le íbamos a llamar no contestó. Lástima, te lo perdiste, chiqueteteteta. ¿Por qué chiqueteteteta? ¿Qué más? La persona con la que te vas a hablar. No contestan. ¡Nadie contesta en el mundo! ¿Qué más? ¿Qué le pasa a esta gente, güo? ¿Qué más? Voy yo otra vez. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué más? Pues, yo le escribí, le estaba llamando porque yo vi ese número en el periódico. Sí, entonces, quiero, o sea, me interesan los perritos que usted está vendiendo. ¿Cuál le gusta? Un chihuahua. Sí. Sí, no sé si todavía lo tiene en venta. Un chihuahua pequeño. Hola, amiguita, ¿cómo estás? Hola, amiguito. ¿Qué? ¿Qué? Hola, corazón, ¿cómo estás? Espérate que ella me conoce. ¿Quién? ¿Quién cree que somos? Nosotros. Ya no puedo llamarle a algún extraño porque todo el mundo sabe quién soy solo por la voz. Eso ni siquiera es mi número. ¿Cómo sabe ni yo soy de quien está hablando? Hola. ¿Hola? ¿Qué gusto? Ay, qué bueno, puedes contestar de otra forma, chepamada. Ah, hola. ¿Solo hola? ¿Por eso somos mejores amigos? ¿Qué? ¿Por eso somos mejores amigos que solo hola? Me van a decir, así se contesta. Soy idiota. No, mira, pues yo solo te llamaba porque quería decir una cosa. Está raro, ¿por qué vas a mí nunca me llamas? ¿Cómo que nunca te llamas? Nosotros somos mejores amigos, siempre hablamos. Mentira, nunca me llamas. Y hasta el visto me ha dejado. Es que ¿qué tiene de malo? Pues siempre te llamo, todos los días te llamo. ¿Qué mentiroso? No, que te quiero, te iba a decir. ¿Tú estás lejos de tu vida? ¿Cómo estás? Camille, Camille, Camille. ¿Me conoces? Camille, Camille. Madre, como todos conoces. Y a mí, que soy tu mejor amigo, no puedes estar conmigo. Ay, hola, hola, Julio. Qué desgraciado.